El próximo 5 de junio, San Sebastián de los Reyes celebrará el Día Mundial del Medio Ambiente y lo hará como cada año desde hace décadas, regalando más de 2.000 plantas de cerca de 30 especies distintas. Tenemos suculentas, calamundinos, limoneros, claveles, romero, el laurel y os puedo decir, el precio de cualquier planta, esa por ejemplo, en un vivero te puede valer 4 o 5 euros. Tras esta iniciativa, la Asociación ACOM, que con ello quiere concienciar sobre cómo las plantas contribuyen a mejorar la calidad de vida en las ciudades. Son dos cosas, colaborar con el ayuntamiento y despertar ya un poquito el gusanillo de que el verde, el medio ambiente y los patios los que tienen y terrazas se pueden hacer hasta jardines colgantes, o sea que no hace falta tener un chalé para tener un bonito jardín. Hoy nos abren las puertas de su vivero, el espacio en el que durante todo un año cultivan, entre otras muchas cosas, las plantas que regalan cada 5 de junio. Esquejamos las plantas y se van poniendo aquí, cuando están grandes, pues las damos al público. En este jardín adyacente a su sede, también hay un pequeño huerto y presidiendo el espacio, un invernadero en el que imparten un taller de jardinería por el que pasan decenas de personas cada año. Tenemos socios, hemos trabajado con Apadis, también muchos chavales de Apadis han estado aquí con nosotros. Hemos dado también talleres en coles, pero claro, el tiempo deteriora y en estos momentos tenemos suspendidos los talleres. A la espera de acondicionar este invernadero para poder continuar con su labor formativa, lo que sí nos dicen los miembros de ACOM es que las plantas que regalarán el próximo 5 de junio ya están preparadas y también los semilleros que las relevarán el próximo año y que mientras, aunque su vivero no está abierto al público, podemos encargar alguna planta llamando al teléfono de la Asociación ACOM.